¿Qué es el Cerebro de mi hermano? Mira, El Cerebro de mi hermano es un libro que trata sobre la enfermedad, la muerte, la hermandad y los lazos de unión de José María Pérez Gal, mi hermano mayor, escritor, diplomático, difusor de la cultura alemana, difusor de la cultura mexicana también, al frente de, durante nueve años del Canal 22, escritor de varios libros, novelista. Es la historia de ese personaje y la historia del hermano menor, dedicado más o menos a las mismas cosas, si quitas la filosofía y la germanística, que es su hermano mayor, que es decir, soy yo. Entonces, yo soy el narrador y cuento los últimos dos años de su vida. Yo pensé, a medida que avanzaba la enfermedad de mi hermano, cuando su cabeza empezó a ser una casa a oscuras, como yo digo, en este informe, sabía que tenía que escribir este texto, este informe, por dos razones, o dos obligaciones, si tú quieres ponerlo así. Una es moral y otra es literaria. ¿Por qué moral? Moral porque, moral en el término de la palabra que tiene que ver con el bien y el mal, con cómo poder dejar un retrato, una memoria personal de alguien que estuvo tan cerca de mí. Y literario, porque fuimos muy buenos amigos literarios, precisamente, porque compartimos muchos libros durante muchos años, porque nos leímos uno al otro, y porque yo, desde que era muy joven, a los 19 o 18 años, tuve casi un taller natural, un taller literario, un taller narrativo natural, con este hermano mayor. Vamos a suponer que la lectura de un tirón, la lectura rápida, se asocie con algo que se llama naturalidad. Yo he dicho siempre que la naturalidad, en literatura, es lo más antinatural que hay. Parece que se lee rápido, o se lee rápido, parece que se escribió rápido, pero no se escribió tan rápido, aunque haya sido rápido. ¿Por qué? Porque hay un conjunto, hay un conjunto de técnicas, o de destrezas, o de ensayos, o de intentos, que tienen que ver justo y exactamente con la naturalidad. ¿Cómo lograr que algo sea natural y que parezca natural? Claro, si parece natural, pues yo me daría por bien servido, pero atrás de eso lo que hay es un trabajo largo. Yo sabía que tenía que escribir de la enfermedad, como te he dicho, y de la muerte de mi hermano, pero ese relato lineal, es un relato difícil de soportar, que además no corre literariamente, o corre, pero te vas deteniendo. Entonces preferí ir contando episodios de la enfermedad y episodios de la familia. En libros como este, yo tenía que escribir este libro rápido, es una ceremonia de los adioses, es una despedida, es un retrato, es muy importante, yo tenía el interés de que quedara un retrato, mi retrato, de mi hermano. Y bueno, y procedí un poco con ráfagas, y esas ráfagas fueron apareciendo a lo largo de los días, no muchos, porque si mi hermano murió en mayo, y nosotros estamos terminando o empezando la primera quincena de diciembre, pues es un libro que se escribió más o menos rápido, pese a que es un libro muy breve. Yo quería hacerlo rápido, quería que fuera una ceremonia de los adioses, significaba para mí dejar ir a mi hermano definitivamente, aunque, y lo digo por ahí en el momento del libro, pensé que escribirlo era solo mantenerlo con vida, pero a veces uno quiere mantener con vida las cosas que ya se fueron, uno quiere mantener con vida las cosas que no existen más, no solo la muerte se lleva a las cosas, las cosas se las lleva también la vida de todos los días, y yo quería que este libro fuera escrito así, de ese modo. ¡Gracias!